Ahora, continuando con más informaciones, Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para reconsiderar viajar a nuestro país, Nicaragua. El Departamento de Estado de Estados Unidos llama a reconsiderar viajar a Nicaragua ante la alerta del COVID-19. Reconsidera viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad ilimitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes. Se debe a que actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen. También la página del Departamento de Estados manda a sus usuarios a que puedan leer toda la información completa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, no ha emitido un aviso de salud para viajes para Nicaragua debido a la pandemia, lo que indica un nivel desconocido del COVID en el país. Los manda a visitar la página del COVID-19 de la Embajada para obtener más información sobre el COVID-19 en Nicaragua. Prácticamente se aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos. En todo Nicaragua, los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega. Se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición independiente de nacionalidad, incluidos a ex aliados activistas políticos, representantes empresariales, clero, defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa. A detener arbitrariamente a defensores de la democracia, impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos, confiscar o registrar arbitrariamente propiedades privadas, incluidas teléfonos personales y computadoras, en busca de contenido antigubernamental, detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos. Los viajeros deben de tener más precaución y estar alerta a los riesgos de delitos, incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada. La mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal de gobierno de los Estados Unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento. Ahí teníamos, en todo caso, el aviso de alerta de viaje nivel 4 para reconsiderar viajar a Nicaragua.